¿Podría Godzilla retener el retumbado? El episodio Godzilla tendrá la monumental tarea de detener uno de los cataclismos más destructivos de la historia. Un evento apocalíptico destinado a destruir toda la vida en la tierra de la manera más devastadora y imaginable. Esto, damas y caballeros, es el retumbado. Va a ser barrido. Va a ser barrido. El SNK verso va a ser barrido. ...entraremos en los desafíos que enfrentará Godzilla al chocar con legiones enteras de titanes. Y discutiremos las estrategias preferidas que terminarán con este retumbar. Va a ser barrido. ¿Por qué te ríes de mi vídeo? Va a ser barrido. O posiblemente lo que mataría a Godzilla. ¿Prevalecerá y establecerá el orden una vez más en el planeta? Bueno, yo creo que igual si Eren y los titanes pillan a Godzilla durmiendo, debilitado, desprevenido, por la noche, después de pelear con King Ghidorah, con un Godzilla microscópico, gana a Godzilla. O perecerá con los demás. Todo esto y más en el episodio de hoy, Legendary Godzilla vs. El Retumbar. Primero expliquemos lo que realmente es el retumbar. El retumbar de las nalgas. Mira, yo corriendo con mis perritos por el campo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mira, aquí estoy. Yo sí corriendo. Aquí estoy corriendo. Aquí está David. Aquí está Luxer. Aquí está Chifero. Este de aquí es Yasta porque es el más mierda. La jirafa. Raimundo Jiménez quiere que reacciones a un vídeo. Ahora, después de este me lo... Pásame, ve pasándolo ya si quieres. Este de aquí es César Samuel porque es un elefantito. Y la jirafa sería Engie porque es una waifu. ¿Qué tiene que ver una jirafa con una waifu? No sé. Y yo, cabrón. Dura 12 minutos. Está bien. Si es bueno, lo veo. Warhammer 40... Bueno. Este lugar fueron estas tres murallas que sirvieron de refugio a sus habitantes. Este conjunto particular de estructuras será muy importante en este episodio, así que presta mucha atención. Dicho esto, el retumbar es un evento desencadenado por un ser sobrenatural conocido como el titán fundador, que desencadenaría legiones de criaturas humanoides masivas similares a los titanes colosales. Estos luego procederán a pisotear todo a su paso, causando muerte, destrucción y conden... Hay que añadir que los titanes son mucho menos densos de lo que parecen. En plan, el peso de un titán es mucho más pequeño de lo que parece. Estaban como... Estaban como huecos y tal. Eran mucho menos pesados. Nación inevitable en el resto de los habitantes del mundo. ¿Qué son exactamente estas cosas? Como su nombre sugiere, los colosales o a veces los titanes de muralla son seres humanoides gigantes sin piel que miden alrededor de 60 metros de altura. Cada uno de estos tiene atributos regenerativos, capaces de regenerar miembros perdidos, órganos y cualquier cosa gravemente dañada por cortes o explosivos. Pero este retumbar no se compone solo de algunos de estos. Decir que hay muchos más es quedarse corto. Volviendo a estos muros, resulta que estas estructuras defensivas de 50 metros en realidad estaban formadas por muchos titanes colosales que se endurecieron en la forma de estos muros. Así que ahora podemos ver que no estamos lidiando con miles de estos, sino potencialmente con cientos de miles de titanes que esperan a ser desatados. Sabemos lo que algunos de ustedes están pensando. Un individuo conocido como Carl Fritz dijo que había decenas de millones. Esto probablemente fue una exageración, así como la declaración de William Tyburn de que también había millones. Realmente no puedo tomar esto al pie de la letra ya que... No hay tantos, había como algunos mil o así. El número no cuadra. Aquí en Goji les hicimos un favor e hicimos una estimación aproximada de cuántos titanes colosales... Que chulo estaban así como el tipo arte, rollo cuadros y tal, así representativos como ese. Estaba muy guapo este rollito así místico, misterioso en Shingeki. En Goji les hicimos un favor e hicimos una estimación aproximada de cuántos titanes colosales cabrían dentro de estas paredes. No los aburrirán... Religioso, sí, rollito así religioso místico, tío. Tenemos con todas las matemáticas involucradas, pero calculamos que... Vete, ¿por qué Godzilla es tan alabado por los fans? Porque es muy poderoso, muy giga chad y muy got. Estas paredes probablemente contendrán entre 573 a 590 mil titanes. Aunque grandes, estas enormes criaturas... 590 mil ha dicho, joder. ...se moverían a velocidades más rápidas que un humano corriendo e incluso más rápido que un caballo al galope. Uno de los comandantes incluso afirmó que el retumbar podría viajar 600 kilómetros tierra adentro en medio día. Lo que sitúa su velocidad en torno a los 50 kilómetros por hora. Ahora que tenemos una buena estimación de cuántos colosales... Con el coche de los papeas. Los titanes tendrán que enfrentar a Godzilla. Entremos ahora en la plataforma de simulación. Número 1. El primer encuentro. ¿Le importará a Godzilla la destrucción de la humanidad? Bueno, eso depende. En el pasado, este Kaiju ha sido un poco indiferente al presenciar la muerte de humanos como daño colateral. Pero Godzilla vería a Eren como un posible aspirante a Kaiju Alpha, creo. Él también ha matado a miles de humanos. Para responder a esta pregunta y saber si se enocará o no con el retumbar, necesitamos entender su papel en el planeta, que es mantener el equilibrio en la tierra. Todo lo que contribuye al bienestar de la tierra estará del lado bueno de Godzilla. Todo lo que no lo haga, se enfrentará a su ira. En este escenario, el retumbar comenzará aquí, en la isla de Madagascar. Oh, ¿pensaste que el mundo de Shingeki no Kyojin son solo manchas de tierra al azar? Mira esto. Para llegar a tierra... Fascinante. ...afirme, este ejército de titanes tendrá que... Ahí va, ahí va, se va a caer el pendejo. Ahí va, el chifero del grupo. ...cruzar el canal de Mozambique. ¡Gilipollas! Y dirigirse hacia el continente africano. El objetivo, destruir toda la vida humana fuera de este cuerpo de tierra. Los efectos secundarios de tener toneladas de titanes colosales nadando va a ser bastante devastador. Estos titanes emiten gases extremadamente calientes que toman forma de vapor. Estos a su vez harán que el agua circundante hierva, cocinando literalmente todas las formas de vida cerca de la superficie del agua... Pescaíto frito gratis, ¿eh? Por eso. ...a lo largo de la trayectoria del retumbar, convirtiendo el océano en una sopa de pescado salada. Godzilla inevitablemente olfatará esto. Son muchos, se va a pegar a Godzilla. Aliento atómico autista y todos cortos por la mitad. ...inevitablemente se enojará. También es importante tener en cuenta que Godzilla obviamente habrá sentido algo una vez que comenzó el retumbar. Más sobre esto más adelante. Pero ahora podemos mencionar el hecho de que este Kaiju está en sintonía y casi sincronizado con el océano... ¿Y Levi? ...mismo. Literalmente puede sentir que esto sucede y la sensación de muerte se habría detectado a miles de kilómetros de distancia. Godzilla ahora ha detectado esta perturbación y ahora se dirige hacia el retumbar. En el último episodio vemos que toda la alianza global alineó su flota para enfrentar el... ¿Sabéis lo que pasa con los titanes, chicos? Que no tienen capacidad de dañar a Godzilla tampoco. Retumbar. Armada con la última... Sería como si a ti te golpearan un montón de ositos de peluche... Como... Imagínate un oso de peluche de... 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 en una arena más favorable agua, excepto que esta agua está hirviendo, ¿será esto un problema para Godzilla? absolutamente no, en realidad es mucho más probable que el interior de Godzilla esté mucho más caliente que el agua hirviendo que lo rodea, esto se debe a que la biología de este Kaiju puede describirse como termonuclear impulsada por una especie de reactor nuclear biológico interno que mantiene vivo a este animal y también ayuda a alimentar su arma más importante de todas su rayo atómico no había duda de que Godzilla casi tendría que confiar en esta arma si alguna vez tuviera una oportunidad aquí lo que trae la pregunta ¿podría Godzilla derrotar a todos estos 570.000 titanes sin su rayo atómico? sabemos que la habilidad de combate de Godzilla es casi insuperable estas cosas tienen básicamente la mitad de su altura, lo que significa que serían fáciles de despachar tanto por tierra como por mar mira yo creo que si Godzilla se pone a hacer spin to win se pone a hacer el garen a girar con la cola empieza a descuartizar a todos ¿podría confiar en su impresionante conjunto de mandíbulas? manos con garras y una cola que destrozaría esas cosas en el agua Godzilla tendría que nadar a través de ellos aprovechando sus dorsales afiladas ah los titanes no podrían hacer nada debajo del agua los titanes no podrían defenderse no hay forma Godzilla es una criatura marina y los bichos estos no no pueden ni defenderse por muchos que sean con su maniobra de corte dorsal el problema con esto es que Godzilla tardaría semanas o incluso meses en alcanzar y destruir a cada uno de los titanes individuos el problema es lo que tardaría en matar a tanta gente ese es el problema no es que pueda o no pueda es lo que tardaría en hacerlo sin tomar ningún descanso solo para voltear y descubrir que estas cosas se regeneran después de cortarlas por completo o si si no lo sabías la única forma de matar efectivamente a este tipo de titanes claro tendría que aprender lo del cuello es un corte en la nuca e incluso con el hábito de Godzilla de cortar cabezas llevará demasiado tiempo matar a todos los titanes colosos aquí es donde entra en juego el rayo atómico pero ¿podrá Godzilla matar a todos los titanes colosales con esto? el rayo atómico llega muy lejos puede eso eso puede abarcar mucho espacio nos gustaría decir que sí pero todo depende de varios factores como que tan espaciados o densamente agrupados están en un área determinada en tierra están siempre juntos como están parados y que tan lejos puede llegar este aliento atómico en Godzilla vs Kong vimos a Godzilla apuntar literalmente hacia el centro de la tierra y abrir un agujero a través de la corteza y el manto hasta llegar a la superficie de la tierra hueca pero ¿cuánto poder atómico era esto? ¿y hasta dónde llegó? la corteza de la tierra puede variar en profundidad entre 5 y 100 kilómetros dependiendo de dónde te encuentres el manto puede alcanzar profundidades de hasta 2.900 kilómetros ¿por qué es importante esta información? bueno si comparamos esta distancia con las longitudes agregadas de todas las paredes de la isla Paradis lo que a su vez nos da una buena estimación de cuántos titanes llenaría esta distancia vemos que si alineamos a todos los titanes uno al lado del otro esta sería una distancia mayor que la que Godzilla atravesó en Hong Kong claro cabrón pero te los quieres te los quieres poner en fila en fila india ¿no cabrón? es cierto que la piedra pero no no van a ir en fila los sedimentos los metales y la roca fundida son mucho más difíciles de atravesar que los monstruos altos y carnosos es todavía altos y carnosos muchas veces más corta que esta línea de titanes Godzilla probablemente podría acabar con la mayoría de los titanes pero al final se quedaría sin energía sino totalmente y eso suponiendo que estos titanes se coloquen todos a la vez en una sola línea recuerda incluso si Godzilla se toma un descanso y se... wait ¿y si papea el vendehumos de Eren y ya está? recupera el resto de los titanes continuarían su guerra de destrucción entonces tal vez tratar de eliminar a cada uno de estos titanes no sea la mejor idea ¿Godzilla se daría cuenta de esto? sí y he aquí por qué número 2 los alfas una vez que Godzilla se encuentre con cientos de miles de titanes nadadores primero medirá la amenaza al destruir algunos de ellos con el rayo atómico volverá a parecer el hábito de Godzilla de apuntar a la cabeza lo que le permitirá destrozar las nucas de cada uno de estos titanes colosales evitando que se regeneren de nuevo pero al mirar al horizonte y ver la plétora de titanes el ahora tiene que tomar una decisión perder el tiempo tratando de acabar con todos estos titanes más pequeños o yendo a la fuente del problema al grandote así es los titanes alfa como Godzilla procesan las cosas de manera más diferente de lo que piensas al ver como todas estas criaturas se mueven con un solo propósito están comandadas por alguien inmediatamente confirmará que de hecho hay algo más que controla estos titanes algo que les dice que hacer otro líder otro alfa si conoces a Godzilla de Legendary ahora sabrás a dónde va esto uno de los muchos atributos de Godzilla es la capacidad de detectar otros titanes alfa en todo el mundo o al menos determinar la existencia de otro monstruo gigante que asuma un papel de liderazgo en el pasado hemos visto un escenario similar en el que Godzilla determinó que este enjambre de genitores en realidad estaba dirigido por un espécimen más grande al observar sus comportamientos Godzilla pudo determinar rápidamente que de hecho hay alguien detrás de todo esto y en lugar de desperdiciar su aliento Godzilla es listo y tú tonto y energía en medio millón de estos titanes colosales se dirige a la fuente Godzilla ahora intentará eliminar al titán fundador ahora bien es muy posible que este titán fundador pueda estar literal eres no oh tatakae tatakae oh significa que llegar a él sería una batalla cuesta arriba de empujar a través de cientos de miles de titanes y en este punto ya podría haber tocado tierra en este escenario Godzilla empuja a través de toneladas de titanes colosales atravesándolos como un cuchillo caliente a través de la mantequilla abriéndose paso a través de paredes de carne dejando montones de carne quemada a su paso por fin Godzilla ha llegado al titán fundador pero se encuentra con una desagradable sorpresa esta cosa es mucho más grande de lo que imaginaba el hombre que controla esta enorme criatura se conoce como Eren Jaeger quien recientemente adquirió todo el poder del titán fundador y cuya reencarnación del titán se parece algo nunca antes visto es un montón de huesos no importa lo grande que sea esta forma excéntrica posiblemente es el resultado de que la cabeza de Eren se separó de su cuerpo durante la transformación creando esta línea larga y masiva de estructura en forma de costillas no hay tamaños oficiales reales concretos pero al observar como se comparan los titanes que lo rodean podemos concluir que el titán fundador de Eren se eleva sobre Godzilla aproximadamente 350 metros de altura si eso es más alto que la torre Eiffel y entre 800 y 900 metros de longitud Godzilla ahora está empequeñecido pero el tamaño es lo menos aquí esta cosa tiene algunas habilidades serias bajo la manga Eren tiene 3 de los 9 titanes el titán fundador el de ataque y el martillo de guerra uy si seguro que el carreta puede hacer que Godzilla se cague de risa o algo la capacidad de convocar a cualquiera de los titanes anteriores la capacidad de crear titanes colosales y la capacidad de transformarse en cualquiera de las formas de titán hay más habilidades pero en este episodio no centraremos en las habilidades relevantes para una lucha contra Godzilla entonces ahora vemos que hay una muy buena razón por la cual Godzilla ahora tiene como objetivo eliminar al titán fundador solo el martillo es un problema ¿tú crees que el titán martillo de guerra le daría problemas a Godzilla? en términos de destreza el titán fundador de Eren realmente no puede hacer mucho ya que su estructura física en comparación con la de Godzilla todavía es demasiado frágil para es el martillo irreal participar en un combate uno contra uno sus extremidades se romperían al hacer contacto con una criatura robusta esto no vale para pelear solo era grande ya está esto no vale para nada es que mira es que mira mira el martillo mira el martillo mira como sería el martillo de guerra mira te voy a ver con el martillo te voy a ver el punto martillo de guerra el warhammer a cualquiera de estas nueve formas de titán entonces que puede hacer el titán fundador de Eren contra Godzilla y como reaccionará Godzilla al ver tal le pican el dedo chico le dan en el dedo chico el pie monstruosidad vamos a averiguar número 3 Godzilla vs el titán fundador Godzilla primero deja un rugido de desafío contra el titán fundador mucho más grande y comienza a cargar su rayo atómico mientras corre para observar más de cerca para evaluar esta amenaza y buscar debilidades pero a medida que Godzilla comienza a cerrar la distancia este titán activa una de sus muchas habilidades los picos endurecidos los picos endurecidos la habilidad de endurecimiento estructural es cortesía del titán martillo de guerra lo que permite a este titán crear casi cualquier tipo de estructura y arma como los picos estos pueden crecer bastante grandes están hechos de carne de titán endurecida pero si bien es posible que puedan perforar no hay garantía de que puedan causar daños letales a un titán extremadamente denso como Godzilla el problema con esta habilidad es que debe usarse con moderación usarla demasiado agotará al titán sin embargo estos picos lo mantendrían lejos por ahora entonces en este punto es evidente que no se trata realmente de si Godzilla puede detener el retumbar sino de si Godzilla puede derrotar a este titán fundador incluso la distancia al titán fundador todavía estaría al alcance de Godzilla y dado su hábito de apuntar a la cabeza este rayo atómico con temperaturas de más de 500.000 grados centígrados se abrirá paso en el cráneo del titán fundador a través de la parte posterior de la cabeza destruyendo la cabeza de Eren Jaeger que controla a este titán fundador ya está aliento atómico en los picos la muerte de Eren Jaeger ahora significa que el poder de los titanes ha sido renunciado aliento atómico en todos los picos y ya está y todos los titanes existentes desaparecerían ante los ojos de todos el retumbar de Shingeki no Kyojin no se pudo detener con la tecnología actual disponible en esta era si este retumbar hubiera ocurrido durante la segunda guerra mundial la era de la guerra fría y más allá el retumbar habría sido obsoleto especialmente dado la el mundo real el Senecaverso el mundo real papea el Senecaverso para que te gane el mundo real no hay duda de que una criatura tan grande no tendría problemas para derrotar a cualquier tipo de titán Oppenheimer le es infiel a su mujer y crea una bomba el Senecaverso entonces para terminar ¿podría el retumbar realmente funcionar en el universo cinematográfico del MonsterVerse? no si Godzilla decide detener este evento solo se hay un montón de Kaijus podría solo se iba directamente por el titán fundador un escenario más realista sería Godzilla convocando a su propio ejército de titanes Kaiju que incluyen a Titanus Rodan Mothra Behemoth Metusela Sila Ambuluk Kong y muchos otros Kaiju que se levantarían como manada y pondrían fin a este retumbar pues ya está si te gustan estos episodios divertidos y los escenarios que involucran Kaiju y dinosaurios has encontrado oficialmente el mejor canal para este tipo de contenido suscríbete y nos vemos en el próximo episodio pues ya está depílate ahí está está guapo el vídeo decía está guapo está guapo sería papeo extremo Dios mío Dios mío Dios mío tanto quince quince minutos de vídeo para Godzilla le tira aliento en el hocico Bulma se escumía el escenica verso hombre claro ay Dios ay Dios ay Dios